No pudo ser arte el amor que yo soñaba Me ilusioné y todo fue una mentira Si ya perdí tus besos, tus caricias ¿Qué caso tiene prolongar la vida? Dios no sabe la razón de mi existencia Solo he vivido para honrarte un día Ahora me niegas todo tu cariño ¿Qué voy a hacer con la ilusión perdida? ¿Por qué te vas así nomás sin despedirte? No soy capaz de soportar tu olvido Si quieres ver lo que dejaste al irte Regresarás y me hallarás perdido Tal vez ignoras lo que tú me hiciste Cuando dejaste el corazón herido Que no recuerdas cuando me decías Que tú eras mía y que yo era tuyo Como esa vez yo me llené de orgullo Porque pensaba que si me querías Aunque mi pecho el corazón sangraba De un desprecio que yo presentía ¿Por qué te vas así nomás sin despedirte? No soy capaz de soportar tu olvido Si quieres ver lo que dejaste al irte Regresarás y me hallarás perdido Si quieres ver lo que dejaste al irte Regresarás y me hallarás perdido Regresarás-nos Regresarás-nos Bello Regresarás y me hallarás어가